Tu te haces la más sabrosa, ay tu nona Tu te haces la más sabrosa, ay tu nona Mami tú, tu nona Ay tu nona Ay tu nona Tu te haces la más sabrosa, ay tu nona Tu te haces la más sabrosa, ay tu nona Tu te haces la más sabrosa, ay tu nona Tu te haces la más sabrosa, ay tu nona 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 Mami no oí ese pedazo, que ya se está botando el paso Es verdad que esto era un costón, pero eso conmigo ni caso Es verdad que tú tienes un cuerpazo, a meterle cuatro mordillas Pero no te crees esa cosa, que esto es un poco de la mía Y como tú, hay una pila en una cola No te hagas la quizá, ya tú eres una crayola Mami tú, tú te haces la más sabrosa, ay tu nona Mami tú, tú nona Ay tu 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 nona Hey, tú no na, hey, tú no na, hey, tú no na, 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 na Mucho money music Respeta los collares All the things on family Hey, tú no na, hey, tú no, na, 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 na Number one Afrobeat in Cuba